Señor Rata, eso no me ha gustado. Que a diferencia de las otras corporaciones grandes, ha optado por un cine de animación que sí, es generalmente dirigido a un público familiar, pero que también tira más por lo alternativo. Y es aquí donde llegamos al siguiente punto curioso de la película. Es la primera vez en años que se le da un estreno grande a una cinta de animación tradicional dibujada a mano. Y no solo eso, sino que Klaus pretende innovar con un nuevo estilo que aplica sobre la animación 2D distintas capas de iluminación para darle mayor volumen. Por lo tanto, Klaus ya lleva bastante tiempo siendo una película enormemente anticipada por la comunidad de la animación, al tener una pinta excelente, tanto negativa como en especial visualmente. Pero eso no es todo, ya que aparte de todo lo que he dicho, Klaus es también una película de animación española. Eso es, esta película fue realizada en los estudios de animación de SPA, la productora del gran Sergio Pablos, el creador de Groomy, Villano Favorito y Smallfoot, y un animador de Disney que en los años 2000 abrió un estudio de animación en Madrid. Al ver que la animación 3D se estaba haciendo con lo mainstream para seguir desarrollando animación dibujada a mano. Y todos estos años de desarrollo dan como resultado Klaus. Y entonces, ¿con todos estos años de desarrollo y anticipación a sus espaldas acabó Klaus mereciendo la pena? Veámoslo. Aspectos positivos. Pues vaya que mereció la pena. Klaus no solo es la mejor película de este año, y en mi más sincera opinión, la mejor película de animación española jamás hecha, sino que además me parece una película perfecta. La he visto ya tres veces, y más veces que la veré, y sigo sin encontrarle ningún error. Este filme va a ser todo un clásico en la animación y probablemente se convertirá en una de esas películas que se ven todas las navidades, junto a Pesadilla Antes de Navidad o Arthur Christmas. Pero, ¿qué es lo que hace a Klaus tan especial? Bueno, empecemos porque es una película que está hecha con completa sinceridad de principio a fin. Nada se siente forzado y todo encaja a la perfección. El guión, que retoma el estilo de aquellas películas de animación de los años 90, es precisamente fresco y único porque es un tipo de película que ya no se hace actualmente. Es un encanto hilarante en muchos momentos, mientras que en otros llorará sin parar. Y, de nuevo, ninguno de ellos se sienten forzados. Esta es la segunda película en toda mi vida con la que he llorado, la primera siendo Coco, así que ya es decir. Pero no es solo su increíble guión lo que él hace tan magistral. Todos los personajes son encantadores. La relación entre Klaus y Jesper está muy bien escrita y es el corazón de la cinta. Y todos los otros personajes son igual de carismáticos. La metáfora que la película realiza con los villanos, dos clanes enfrentados durante siglos, si bien ya está algo vista, no pierde fuelle y es realmente encantador ver cómo esta ciudad va creciendo. Y la guinda al pastel, la animación, que utilizando las ya mencionadas técnicas de animación 2D innovadoras, da como resultado una de las cintas más visualmente bellas de la década. Increíble uso de los colores y los movimientos de los personajes y en especial destaco los diseños de estos, que te dicen todo lo que tienes que saber sobre ellos sin decir una sola palabra. En resumen, Klaus es una película maravillosa. Un más que glorioso regreso a la animación tradicional grande con un guión que te hace reír y llorar sin parar al mismo tiempo, unos personajes muy memorables y una animación que hace la boca agua. Es una nueva joya de la animación y me da bastante pena que solo se haya estrenado por Netflix y no en la gran pantalla, mientras que otras películas mucho menos merecedoras de tener un estreno grande en cines lo han tenido. Por supuesto que es un visionado obligado. No sé qué estáis haciendo viendo estas reseñas si aún no os habéis visto esta película. Y por mi parte me alegra darle un 10. Ojalá que veamos más películas españolas como esta en el futuro. No os la podéis perder.